Muy buenos días, Iván. Estamos haciendo una pregunta para Culebra Calendar, para Culebra Online. En esta mañana vemos el foro que trajo el sonido 1480 aquí a Culebra, donde al principio Samuel endosó y habló sobre el logo de la emisora que fue puesto en un cartelón del señor Ricardo Dópez. Entendemos que la administración de la emisora desconocía de eso. Pero mi pregunta que te hago, en esta mañana, el compromiso tuyo con el pueblo, nosotros queremos que tú se lo expreses a las cámaras de Culebra Online, el compromiso que tú tienes con el pueblo de Culebra, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Es genuino o es otra cosa que no sea la genuidad de este proceso? Mira, el compromiso va a ser genuino, con honestidad, con ganas de trabajar por el pueblo para llevar el bienestar del pueblo de Culebra hacia lo que queremos llegar, el bienestar de todos. Otra pregunta, Iván, esta mañana que te hago, vemos que tiene un equipo de trabajo comprometido para servirle al pueblo de Culebra en las diferentes facetas. Vimos un señalamiento que hiciste ahí con unos documentos de, creo que el señor Orvin, que está prestando servicio por contrato. ¿Qué tú opinas y qué tú le puedes decir al pueblo de Culebra en base a los contratos que tú vas a hacer tan pronto esté la alcaldía? Mira, esos contratos se van a evaluar, se van a hacer las acciones pertinentes. Nosotros nos comprometemos con el pueblo de Culebra a que sean contratos dirigidos para mejorar la calidad de vida de los culebrenses. Ambos contratos son de personas ajenas a nuestro entorno, que podemos observar que ya están favoreciendo económicamente a los amigos del señor Ricardo López. Pero eso nosotros no lo vamos a permitir. Ok, pues Iván, muchas gracias. Gracias, Mario. Y usted bendiga. Amén, amén. Amén. Así que transmitiendo aquí en esta mañana para Culebra Online.